Vamos a ver, a la de tres, uno, dos, tres. ¿Dónde están los que están muertos y ahora están vivos? ¡30 segundos! ¿Dónde están los que están cansados y agobinar los que son liberados por el Señor? ¡40 segundos! ¡Dónde están los que tienen un desánimo, depresión y agobinar los que el Señor nos ha despertado! ¡Un minuto! ¡Se cansó! ¡Se cansaron! ¡Aquí va a durar! ¡Aquí va a durar! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Sea! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Echo! ¡Sea! ¡Evíde! ¡Evíde! ¡Cinco! ¡A su norte! ¡Doya! ¡A su iglesia! ¡Doya! ¡La fría! ¡Doya! ¡A ver! ¿Quién? ¡No! ¡No!